Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, el lugar donde nunca dejaré de caer es en mercado, ya que en esta zona desconozco lo que pasará, pero de algo si estoy seguro, que las batallas son emocionantes y frenéticas. Ahora mismo mi objetivo es mostrarte lo devastador que es la Kilo 141, pero al caer no la pude conseguir, así que tendré que sobrevivir con estas armas hasta que caiga la caja. Busqué la Kilo por todas partes de la zona y no la conseguí, tampoco puedo dejar a estos con vida, así que no puedo irme de aquí todavía. Abatido. Todavía quedan dos. Nunca entenderé a esta clase de jugadores, se molestan cuando los matan, que acaso no saben de qué se trata el juego, y lo peor de todo es que ese tipo de personas son los mismos que al derribarte también te insultan. Ellos eran tres, no sé por qué no supieron trabajar en equipo, y aún así se molestan. Ahora por tóxico eliminaré a su equipo sin dejar rastros de ellos. Queda uno más. Está intentando salvar a sus compañeros, pero mientras logre percibir sus pasos no dejaré que lo haga. Abatido. Abatido. Haría esto todo el día, pero mi misión no es esto. El video se trata de enseñarte el poder muy arrasador de la Kilo. Así que les daré una oportunidad a estos jugadores para que revivan. Yo tengo que ir por mi arma. La caja acaba de aterrizar. Ya llegué a la caja. La Kilo es una de las armas que ha sufrido muy pocos nerfeos, por eso siempre se ha mantenido tan polivalente. Tiene una cadencia no tan exageradamente alta, pero con el daño que tiene hace que sus disparos sean muy destructores. Quiero que prestes atención y analices estas situaciones conmigo, donde veremos lo rápido que elimina la Kilo 141. Después de conseguir el arma estuve rotando en muchos lugares del mapa, ya que necesitaba sumar más kills y darle uso a mi Kilo 141, con una configuración ligera para mi estilo de juego. Llegué a plataforma, pero solo me encontré con un jugador completamente solitario que se encontraba perdido y lejos de su equipo. Me llevé la baja y seguí buscando más kills, hasta llegar a granja. Creo que ahora sí es un equipo completo. Eliminado. Y otro más. Increíble. La Kilo sí que es un láser. Con un disparo a la cabeza quitas 40 de vida, y con un disparo al pecho quitas 34 de vida, lo cual hace que puedas eliminar a tus enemigos en muy pero muy corto tiempo. Su retroceso no es tan variable y eso facilita controlar el arma muy bien. Este equipo no viene por placas. Escucharon disparos y querían aprovechar el despiste. Eliminado. Eliminado. Esta intenta escapar. Pudo llevarse la placa. Y seguramente ya la activó. Tiene el auto a punto de explotar. No tuvo más opciones que bajar. Está esperándome. Parece que quiere pelear. Me acerco con cuidado. Eliminado. Rayos. Parece que este enemigo solo trataba de distraerme. Mientras lo eliminaba, otro aterrizó para salvar placas. Eso fue muy inteligente. Pero el problema es que son muy predecibles. Supongo que este es el último. Muy bien. Parece que la zona ya se está aproximando. Hay que avanzar antes de que nos quedemos atrapados. Aún quedan algunos enemigos. Tengo que seguir probando mi arma. Aunque con las pocas kills que he hecho, podemos confirmar que el Aquilo es un arma muy devastador. Por allá adelante escucho disparos. Creo que es un equipo completo. Aquí está. Abatido. Hay otro. Eliminado. Me hice una configuración precisa. Pero como mi estilo de juego es más pelear a distancias medianas y cortas, aumente algo la velocidad que también sirve para apuntar rápido. Como has podido ver, la clase elimina muy rápido y es muy eficiente. La Aquilo es una de las armas rotas que existe en el juego. Y es capaz de darle pelea a la BP-50 y a la AK-117. Si tienes una buena puntería para combatir. Es un arma que también se ha mantenido en el top. Y es una de las armas que ha recibido muy pocos nerveos. Al contrario, en temporadas anteriores lo bufearon. Y hasta ahora sigue siendo rota. Pero dime qué es lo que tú piensas de esta arma, crack. ¿Crees que si le hace competencia a la BP-50 y a la AK-117? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Y antes de que digas, Tony. Tú estás usando la mítica. ¿Por qué no usas la versión base para que veas que no es igual? Tranquilo, crack. Solo presta atención. Y mira cómo revienta la Aquilo versión base con la misma clase. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Se la robó, güey. No mames. ¿Qué tienes que ver con la mítica? ¿Qué tienes que ver con la mítica? ¿Qué tienes que ver con la mítica? ¡Gracias!